Vamos a jugar este gran mapa, que es uno de los que más me gusta. Partidita en contra de todos, la segunda que me voy a echar jugando con un subfusil sin accesorios, porque me la pela. Y vamos para allí, vamos a intentar hacer la última paja al cuchillo, ya que no tenemos Tomahawk, pero en un futuro si esto va bien, pues las últimas pajas las haremos a Tomahawk, y obviamente subiendo el nivel cada vez de las pajas que hagamos con Tomahawk. Es decir, con estilo, como antiguamente, como esa mítica serie de Black Ops 2, de antes perder que ganar sin estilo, que fue una de las series que nos proporcionó a ser alguien en el mundo de YouTube. ¡Me cago en su santa madre! Por cierto, chicos, ¿se está oyendo la llamada que he tenido ahora o no? ¿O no os oía nada? No sé si sois algo. ¡Qué aim de mierda tengo! Vale, 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 perfecto. Es que como tengo un montón de micros por aquí, no sabía si soy yo o no. Tomahawk, bueno, 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 bueno. Este mapa, este mapa, creo que va a ser el primero en el que me hago una kill camacross, porque aquí se puede, o una kill cam de rebote o algo. Si matas rápido, te sacas la racha, pilla ventaja, y lo puedo hacer. Una vez pillo un arma con accesorios, que me defienda bien con ella, y no titubea a la hora de matar a alguien, no falle balas y demás, va a ser bastante asequible. Aquí tenía uno. Vale, bueno, ocho, ocho. De momento vamos tirando. Me molaría hacer un par de bajitas seguidas para sacar un poquito de ventaja. Mira, 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 un acuchillito por aquí. ¡Ah, pues la madre que lo parió! ¡Qué hace allá abajo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Me están reventando el ojete! ¡Me cago en la madre que parió ese tío que hace en una puta ruina escondido! ¡Mierda! ¡Ah, qué mal, tío! Luego otra cosa muy importante. Estoy jugando sin ventajas. Creo que no... Creo que no tengo ventajas. Creo, ahora que lo pienso. Pero ¿qué me pasa? Que me salgo todo el rato del mapa, hombre. ¡Hombre! 16 balas. Necesito cargador ampliado ya. Cogemos este arma del suelo. No. ¡Uh! Recargamos. ¿Me vienen ya por aquí? ¡Ah, ah, ah, ah! Bueno, bueno, bueno. Dificio 26. Se pueden hacer cositas a un chico. Seguimos para bingo. Pero nada, no os preocupéis que esta partida va a ser una mierda comparado con las partidas que me voy a sacar en contra de todos. Cuando tenga un arma normal con accesorios y cuando tenga mi tomajao y podamos hacer la última con estilo. Vale, ojo, vamos en cabeza. ¡Mierda! ¿Por qué no recarga? ¡Qué lento recarga, tío! Lo que os digo, tener un arma con un cargador normal. Es buenísimo este mapa, ¿eh? Los respawns son muy buenos porque si lo acabas pillando enseguida lo vas encontrando rápido. Me mola bastante. ¡Qué lástima que me la han quitado! Bueno, me la han quitado no. ¡Qué lástima que me hayan matado! ¡Ay, ay, ay! Esa granada, chicos, va súper chetada. Me gusta bastante, ¿eh? El rollo es como un tomajao por contacto. A ver, aquí hay cuchillo a uno. Es como un tomajao por distancia, ¿sabes? Que tú lo tiras y si está cerca uno explota y lo matas. Vale, estoy descentrándome un poco. Me han remontado. Vamos a intentar. ¡¿Pero qué haces?! Y quería coger el arma que tenía en el suelo. Y no sé qué mierda se ha hecho. Vale, ¿cómo vamos? 23-22. Creo que podemos ganar. Por lo menos intentar llegar a la última baja. Un T4. Vale, estamos sacando ventajita de dos. Aquí uno a la izquierda. ¡Ay, ay, ay! ¡Gesone! ¡Qué lento está con las armas! ¡Ah! Por favor, que explote la mina y que me haga una bajita ya. Vale, que facilita. Uy, 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 uy. Por aquí me tiene que salir uno ya 28 28 28 29 Y... Vamos a acabar esta partida con estilo pero sin tomajado Con esta gran baja a cuchillo ¡Perro! ¿Quién se la lleva? 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 ¿Me van a remontar? ¿Me van a remontar? No, no me remontan porque fíjate quién tengo aquí ¡Me cago en la madre que me parió! Vale, 2 1 Bien, bueno chicos, primera victoria en contra todos ¿Cómo que segundo? ¿He ganado yo, no? Vale, he hecho yo 30 bajas, el otro 29 Él ha hecho más puntos pero bueno porque habrá roto cositas La última baja la he hecho yo chicos Hemos ganado la partida Primera partida que ganamos en contra de todos Y ya os digo, si os gusta este tipo de contenido Dejar un like porque en un futuro lo que haremos será lo que estábamos comentando Intentar hacer la última baja a cross de map o rebotitos con tomajado y demás No entiendo por qué salgo el segundo cuando he ganado yo La verdad, esto supongo que será algo que tendrán que arreglar Y nada, ya que la killcam no va a salir como por ejemplo en Black Ops 2 o en Black Ops 3 Pues lo que tendremos que hacer será Después de ganar la partida Ir a modo cine y poner el recorrido del tomajado en la última baja Y dejarlo así más o menos apañadito en un vídeo Para que sea más vistoso para vosotros que lo veis Así que nada, espero que os haya gustado Dejar un like Gracias a todos y hasta la próxima Chao